Hey que talones como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, hoy vamos a subir al nuevo Goliath a Tier 2 Así que si quieres saber que tal está este personaje te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Vamos a comenzar con Goliath Tier 1 Y pues bueno, antes de nada enviarle un gran saludo a Freiner Muchas gracias brother por pasarme tu cuenta Y pues si, sé que este video lo estoy subiendo bastante tarde Pero como saben algunos me tomo unas vacaciones Una semana aproximadamente Y pues bueno, dejé unos videos preparados Y pues otros me tocó prepararlos hasta después Como es este Y pues bueno Realmente este personaje Yo ya lo tengo en mi cuenta Pero nunca he jugado con él Quería esperarme hasta hacer esta review Para ver si el personaje me llegara a sorprender o no Y pues bueno De momento sé que Creo que tiene 4 habilidades que causan aturdimiento Entonces va a ser Aturdioman Así se va a llamar este personaje para mi Y la verdad es que hace buen daño También comentarles que ya vi como está equipado Y la verdad Se rifó, está muy bien equipado Y lo único que me fijé Es que su liderazgo es de los mejores que hay en el juego Para ataque físico Que te da el 45% de aumento Lo cual está bastante Pero bastante chidorri Y bueno Vamos a ver si Aturdioman Es capaz de poderse pasar La misión de Cíclope En Tier 2 O ver hasta donde Alcanza a llegar Porque ya saben que esta prueba Es muy buena Para probar un personaje En 6 estrellas Y poder comparar El potencial que tiene O que agarra Hasta el Tier 2 Y como pueden ver Este men Crece muchísimo Más que el hombre gigante Que ya teníamos en el juego Y pues este Se echa clavados Y todo el pedo O sea Tiene animaciones muy buenas Tenemos una habilidad Que nos hace invencible Tenemos esta bonificación Que no vi que hace Ahorita que se vuelve a activar La ponemos Tiene esta que nos da Tamaño Todas las velocidades Todos los ataques Y esta es Todos los ataques Todas las defensas Y todas las velocidades Ok Digo son bonificaciones Que pues Al menos te las da Y ataca el personaje Porque hay veces Que te dan las bonificaciones Pero se queda quieto El personaje Como era hace mucho tiempo Muchos personajes La habilidad número 3 Solamente te daban Una bonificación Pero en si No se movía el personaje Y pues bueno Este aunque sea se mueve Lo que si me estoy dando cuenta Es que al ser un personaje Que pues crece La manera en la que se protege Esta bastante horrible Y queda bastante expuesto Mas Sin embargo Parece que tiene Pues que tiene Buena defensa Vamos a compararlo también O vamos a probarlo En un jefe mundial Para ver cuanto realmente Es esto Y pues de momento Pues ya saben En esta misión Hay muchos personajes Que se tardan mucho Pasándosela Aparte de que Se la estamos complicando Porque pues Estamos en una misión Donde el jefe Pues es de detonación Entonces el tipo de clase Pues nos va a ir Va mal contra nosotros Ahora Estoy viendo que Todas sus habilidades Son demasiado rápidas Eso quiere decir Que se tiene que aplicar Por ejemplo Un timing Para que el obelisco Se aplique En la habilidad Número 5 Que es la que parece ser Que tarda un poco más Con la cual El obelisco De aumento de daño Pues puede beneficiar Más al personaje Porque si se fijan Las habilidades Son rápidas Y cortas Entonces Pues que más diría yo Que me encantaría Que se aplicara El obelisco Bien Porque eso también Depende De con que habilidad Uses el obelisco Y pues Que tan larga Sea esa habilidad Porque supongamos Que usa El golpe Con la habilidad Número 2 Que es un planchazo Esa no fue No, esa fue la 3 O por ejemplo Con la 3 Que se active Y pues Mira Ahí se activó Bastante bien El obelisco Toda la habilidad Aplicó el efecto Pero les digo Si es con la habilidad Número 2 Que es un golpe Y de repente Un planchazo En el suelo Pues bueno Entonces No hay mucho Que más desear La verdad Tenemos muy poca vida La ventaja Es que si se fijan Es que Cíclope Casi siempre está aturdido Y pues Al estar aturdido Pues Tenemos ventajas Sobre el enemigo Ahora Sabemos que A los jefes mundiales No los podemos aturdir Y no sé Que tan difícil Va a ser Jugar contra los jefes mundiales Con este personaje Porque yo No estoy viendo Ni siquiera Que haga mucho daño Bueno Es un 6 estrellas Pero está bien equipado A mi parecer Está bien equipado Ahorita lo van a ver Y pues si el personaje Si que con la secuencia De te aturdo Te aturdo Te aturdo Para que no te muevas Cara de nalga Pues Va a poderlo ganar Pero como Ni el juego automático Sabes con cuáles habilidades Aturde Al parecer Con la habilidad Número 2 No aturde Con la número 5 Si Con la número 3 También Con la número 4 También Y con la número 2 No Con la número 2 No No sé Bueno Luego la revisamos Pero si se fijan Solamente Porque el personaje Aturde Es bueno O sea En plan de que te va a servir Porque si fuera solamente Como el Giant Man Que ya viene el juego Iba a ser bastante malito La verdad Para que mentirles Y pues bueno Este personaje Te va a servir mucho Para Tierra de Sombras Por lo que estoy viendo Para Conquista Para los que jueguen Conquista Les va a servir Y ya Porque ahorita Lo vamos a ver Contra Jefe Mundial Pero no creo Que podamos hacer La gran cosa En Jefe Mundial Y pues dicho eso Nos vemos En la siguiente prueba Y bueno Como debe de ser costumbre Vamos a probarlo Con Tratandos Infinito Y pues a ver Que puede hacer Este personaje En 6 estrellas Porque vaya Hay unos que en 6 estrellas Logran hacer mucho Con Tratandos Infinito Y pues vamos a ver Si el pequeño Bueno El gran Giant Man Es capaz de hacerle algo Aunque bueno Por lo que veo En el tema de habilidades No es un personaje Para Jefes Mundiales Si se fijan Es literalmente Cuerpo a cuerpo Lo cual Este juego Hace mucho tiempo Que no hacía Y la verdad No es para No sirve Para Jefes Mundiales No O sea Lastimosamente Este personaje No sirve para eso Con la habilidad 2 Tenemos Iframe Pero en lo que se activa El Iframe Literalmente Nos noquean Entonces Este personaje No es para Jefes Mundiales Al menos No para Thanos Vamos a probarlo Con otro Jefe Mundial Pero Ya con lo que vi No creo que vaya a ser muy bueno Vamos a probarlo Contra Fauces Negras Me dice que es fácil Ya vieron que Contratandos Ni siquiera llegamos A la primera fase Pues bueno Solamente es para comprobar Si Si el personaje Puede hacer algo Contra los Jefes Mundiales Ok Al parecer También tenemos algo De Iframe En la habilidad número 4 Está bien Saberlo Con la habilidad número 5 Nos hacemos Invencibles Con la habilidad número 4 Ya no me dejó Ver si ganamos Iframe Al parecer Con Fauces Si llegamos a la primera De hecho Ya casi llegamos A la mitad de la vida Lo cual Pues bueno Está bien Digo Es un equipo Demasiado fuerte De hecho Me salía que era fácil La partida Pero Pues aún así El tema de las habilidades No es que se proteja Mucho del personaje Ojalá con el Tier 2 Gane o Recuperación O Invencible Porque si no No sé qué más Podría esperar De este Tier 2 Aquí le corto Porque si no Si le ganamos Ahora La prueba En Tier 2 La vamos a ver Solamente Contratándose Infinito A ver si logramos Mejorar A ver si le logramos Llegar a la mitad De la vida Porque estamos viendo Que fácilmente A Fauces Negras Si le damos Van Y pues bueno Ha llegado El momento De ver Cómo está la cuenta Equipada Vamos a ver Los cromos Por ejemplo Tenemos Buen ataque de energía Muy buen ataque físico Excelente Todos los ataques Buena recarga De habilidad En general Está bien la cuenta Fíjense En los cromos Que tiene Muchas cuentas Coincidimos En tener Los dos de Loki Los tres Más bien Los tres de Loki Y estos dos cromos Que son muy buenos Los dos La verdad Muy recomendados Y ahora vamos a ver Cómo está equipado El nuevo Goliath Yo le digo Giant Man Pero se llama Goliath Lo siento Vamos a ver Los detalles Como pueden ver Solamente tiene La velocidad de ataque Al máximo No tenemos nada más Al máximo Sobre el personaje Tenemos todo el equipo En más 20 Con algunos Urus Ataque físico Ataque físico Aquí te recamina Dos de ataque físico En cada uno Como deben de equiparse Los Urus Muy bien amigo Tenemos todas las habilidades El más 6 Tenemos el liderazgo De 45% De ataque físico Lo cual está bastante bien Tenemos la pasiva Que te da super armadura Y todas las defensas El 10% Tenemos fuerza de Hulk Cabreado Con muy buenos hisos Nomás te faltó aquí uno Pero en lo demás Está bastante bien Tenemos el obelisco Daño crítico Con aumento del daño Del 140% Lo cual también Está bastante nice Y pues bueno Ha llegado el momento De desarrollar Al nuevo Goliath Y pues ver Que es lo que realmente Gana en Tier 2 Ya tenía bastante tiempo Sin subir un personaje En Tier 2 Como que no me acuerdo Haber subido uno pronto De 17100 Subió a 18600 Aquí viene lo que Aquí viene lo que ganó De hecho ganó Buen porcentaje Y pues bueno Tenemos otro hombre gigante Claro porque ya había uno Y que nombre tan original La verdad Pudieron haber puesto Cualquier otra cosa Pero Otro hombre gigante También Netmarve Tenemos Aplicatito El daño se reduce El daño de la habilidad Aumenta Y el adicto Bueno es un Tier 2 Muy Pero bueno Vamos a ver Con que se desenvuelve Bueno tenemos aquí A Goliath Tier 2 Vamos a ver Cuanto realmente gana En tema de daño En tema de velocidad Bueno en velocidad no Porque la tiene al máximo En tema de daño Y en tema de defensa Que es lo que según Dice que gana Y pues bueno Estoy dando cuenta Que la habilidad Número 2 Que es el planchazo mágico Cubre bastante zona Lo cual está bien Aunque no se porque Suelto para atrás Pero bueno El planchazo Abarca mucha zona Y para limpiar Pisos de misiones Lo cual está bien Lo cual está bien Ayuda bastante Y pues vamos bien Relativamente vamos bien De tiempo Me está gustando Lo que está haciendo El personaje En tema de daño Lastimosamente Las habilidades No son las indicadas Para los jefes mundiales Que ojo Va a haber alguno De ustedes Que si pueden ganarle A los jefes mundiales Pero aparte de que Esto es solamente Una pequeña review Para probar al personaje Y pues Darles mi opinión Acerca de él Porque digo Cuando te acostumbras A jugar con un personaje Es más fácil Lograr todo tipo de misiones Y bueno Regresamos a la misión De ciclope Pues vamos a ver Cuanto realmente Mejora que el personaje En tier 1 Se la paso Como con 3 minutos 30 creo O algo así Me acuerdo Y pues obviamente En tier 2 Estamos viendo Que evidentemente Ganó daño Lo cual Pues es de esperarse De un tier 2 La defensa La vamos a poder Comprobar Contra Thanos Y nada más O sea Es todo lo que Va a tener La review En sí Porque es lo que Gana el personaje Digo Si ganara una habilidad Con invencible O que el tier 2 Se hiciera invencible O que le diera Mínimo recuperación De vida Pues lo podríamos notar Pero simplemente Gana daño Y defensa Entonces Pues bueno No le mejora Ni siquiera la pasiva Como hay otros tier 2 Entonces Pues de 3 minutos A 29 segundos La verdad Me gustó Me gustó Y de hecho Acaba bastante rápido Por el tema De que da un golpecito Y mata medio mapa Lo cual Pues mira Para misiones Te va a venir bastante Y bueno Vamos a probarlo En el último asedio De villanos Contra el buen Loki Y pues de daño Hace buen daño La verdad No les voy a mentir Me gusta el daño Que hace También es asedio De villanos Digo Ya es una prueba Un poco complicada Difícilmente Un personaje en tier 2 No se la logra pasar Al menos de que De verdad La cuenta está Muy mal equipada Que nos ha pasado Y estoy viendo Que con la habilidad Número 4 Es el hit más largo Que tiene el personaje Entonces Hay que tratar De que la habilidad Se active Digo El obelisco Se active Con la habilidad Número 4 Entonces Se lo pasa Yo lo dejo aquí Para sacar las recompensas Y pues Nos vemos En unos segundos Y bueno En donde realmente Nos vamos a dar cuenta Si el personaje Mejora O no mejora Pues va a ser aquí Contra Thanos Infinito Aunque realmente Diga Thanos Pero bueno Ya estoy esperando Ansiosamente El Thanos Ultimate La verdad Ya me muero Se me da Mucho Se me da Muchas Me da muchas Ganas De poder darle Duro al nuevo Thanos Y pues ya Anden Marvel Por favor Es tiempo De que lo Apliques En el game Pero bueno Que les puedo decir En tema de daño Vamos bien En tema de que De defensa Pues Que les digo Ustedes están viendo Lo que hace el personaje Bastante parecido Vamos a volverlo a intentar Pero no prometo mucho Segundo intento Contra Thanos Les voy a dejar las dos Porque no Voy a tratar de jugarlo Un poco más con calma Tal vez es que Estoy jugando muy a lo loco Puede ser Pero bueno Eh Que les puedo decir Ojo No puedo ni escaparme De eso eh Es lento el personaje Eso si es lento Lo cual pues mira Además de ser grandote Y lento Pues no ayuda mucho Que digamos Y bueno Contra Thanos Que si hay que correrlo Un poco Para esquivar Algunos golpes Pues bueno Tenemos esa Pequeña desventaja Allí Pero bueno No es que vean O sea No puedes No puedes hacer nada Te quedas Totalmente expuesto Miren Jugando un poco más En plan con calma Llegamos ya a la primera fase Pero este personaje Al parecer Tienes que jugarlo Con mucha Mucha paciencia Porque donde taloques Como yo Normalmente suelo jugar Pues bueno Eh Difícilmente Te vas a poder Ganar la Thanos La verdad Pero que más Les puedo decir Del personaje El daño Pues miren Es un No se ni Ah ok Me morí con la electricidad Es un daño Normalón Eh En plan Que digas Nada espectacular Se nota que En Marvel Metió un personaje Gratuito Porque no le puso Mucho esmero Que digamos Digo Te va a servir Para Tierra de Sombras Lo más seguro Es que ahí Si te vaya a servir Si juegas Con Quista Lo más seguro Es que también Te vaya a servir Ahí Pero si planeas Matar a Thanos Infinito Pues tienes que poner Por ejemplo Antivenom De Strikers Obviamente jugar Con Strikers Si se fijan Yo juego Sin Strikers Y nunca cambio El personaje En plan Para ver Cuanto aguanta Por eso Va a cambiar Dependiendo De su manera De jugar Creo que Lo dejé De decir En las reviews Pero es necesario Que lo sepan Vean el modo En el que yo juego Y obviamente Si lo juegan Ustedes con Strikers Si usan la habilidad En equipo Y todo eso Va a ser más fácil Que puedan ganarles Entonces bueno Aclarando ese punto Agradecer Nuevamente a Freiner Por prestarme Tu cuenta hermano Y tienes buena cuenta La verdad Ahora el personaje Ya esperaba Que no sirviera Para jefes mundiales En plan Para jugar rápido Porque si juegas Con lentitud Puede ser Que si les ganes Pero jugando rápido Como juego yo Para hacer las reviews Pues bueno No me sirve mucho a mi Pero bueno Si tu lo tienes Ya lo tienes en Tier 2 Déjame en los comentarios Que te ha parecido Y pues bueno Dejen en los comentarios Gigancitos Si dejan gigancitos En los comentarios Pues sabré que llegaron Hasta acá Aunque realmente Quería que dejaran Como les dije Al principio De que se iba a llamar Así en el canal Pero la verdad Es que se me olvidó Y pues bueno Si dejan gigancitos Sabré que llegaron Hasta acá Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Dos videos en pantalla Puedes ir a ver Cualquiera de los dos Que sé que te van a encantar Si llegas hasta acá Te invito a que te suscribas Al canal Deja tu like Y compártelo Con todos tus amigos Que gustan Del juego Y pues nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillo Y pues nos vemos Y pues nos vemos Gracias.